Hola, muy buenas a todos chicos. Voy a grabar una petición que me han hecho, que es jugar una partida de operaciones de jardín en normal, en el mapa del centro acuático, con dos flores vampiro y dos plantas carnívoras dracunívoras. Así que bueno, yo voy a jugar con la dracunívora. Porque bueno, al girasol ya lo tengo en maestro y quiero subir a los personajes de nivel, quiero seguir subiéndolos. Así que voy a intentar siempre coger personajes de las peticiones que no tenga todavía subidos de nivel. Bueno, siento que el juego va hoy extremadamente mal. He estado personalizando a la carnívora antes del vídeo para cambiar algunas habilidades, ponerle las astas estas y la bandana. Y ha tardado muchísimo en cargarme las personalizaciones, en cargarme las habilidades. No sé qué le pasa hoy al juego. Yo no sé qué le he hecho. Pero bueno. Me gustaría saber quién es Carl. Se suponía que tenía que ir a por Carl. No sé quién es Carl. Pero bueno, vamos a poner una segunda dacu. Y un par de vampirinas. Y bueno, deciros... Ah, bueno, me ha dicho que planta en el jardín. Creo que se nos lo he dicho. Así que voy para A. Y deciros que esta petición de jugar con la carnívora, dracunívora y la flor vampiro es algo que tenía pensado hacer para Halloween. Hacer una partida así de vampirinas y dracuníboras. Pero bueno, parece que esta persona se me ha adelantado haciendo la petición. Así que bueno. Tenemos dos girasoles. No creo que haga falta poner un girasol. Así que no lo voy a poner. Y esta vez me he puesto, en lugar del pringue, me he puesto el cañón mordisco. A ver si hacemos... Un poquito de daño con él. A ver si lo practico. Puede estar bien para jugar en multijugador. Si algún día me animara a jugar con alguna carnívora. Así que vamos a aprovechar esta partida para practicar tanto la carnívora como el cañón mordisco. Ya sabéis que las plantas carnívoras son personajes que a mí personalmente no me gustan. Pero bueno. Son personajes que antes o después tengo que subir de nivel. A veces huyen de mí. A veces se me acercan. Esa carne creo que va con el pringue, ¿no? Oye. Dejad en mi maceta, ¿eh? No sé si esta carne es lo que ha tirado, la verdad. Pero bueno. La verdad es que para operaciones de jardín el cañón no cunde. Es mejor el pringue. Le tiras el pringue a una zona y luego te quedas con la carne y ya está. Esta. La verdad. Y también. Ya no la verdad. La verdad es que para operaciones de jardín el cañón no es truque. No, no. No, ya no. No, ya no tiene. La verdad es que para operaciones de jardín el cañón. No, ya no. No, ya no. Bueno, como veis la carnívora Dracunívora Para los que seáis nuevos en el juego y no la conozcáis De Garden Warfare 1 Es una planta carnívora que cuando se come a un zombie Se cura Por eso es Dracunívora, por eso es un vampiro Ay, no, mierda Pensaba que iban a salir aquí delante, no detrás Menos mal que eso tiene Una Tiempo de eso te espera muy pequeño ¡Nyam! Deja de comerte zombies ya, por el amor de Dios Ah, no, pues va con el cañón mordisco también, claro No sé, me había parecido que había utilizado el pringue Esa carnívora antes, en lugar del cañón No tengo que replantar nada, así el bambú Bueno Está bien Vamos para allá Que me querías tirar un ZPG, eh Es lista la IA No se mueve, madre mía Pues nivel 3 No sé si os habéis fijado al principio del vídeo Pero ya ha subido a prestigio 31 Supongo que lo veréis bastante antes de este vídeo Porque supongo que grabaré multijugador con este prestigio antes Pero la verdad es que me da pena haber subido Porque ya no soy Ya no tengo el color morado Ahora tengo el dorado este Me van a dar dos botes Nada, siempre te dan uno y luego te hacen el amago Pero te va a meter un jefe, obviamente Vámonos de aquí Que está este Te has puesto delante Solo quería tirar a este ¿Qué hace esto, todo loco? ¿Qué hace esto, todo loco? Oye, perdona A ver si te ahorras ya los ZPGs, eh Te los ahorras Soldadito de plomo Bueno, aquí la fuerza de ataque es unas girasolas para matar a esto Porque La otra carne No sé si le estaba pegando Y yo creo que solo le puedo pegar A la zona acorazada con la carnívora Porque el impacto crítico lo tiene en la zona del zombidito Que está arriba Venga, ole a 6 Vamos a ver Que no hay por aquí No Voy a comer más este para curarme un poco A ver A ver, hay mierda Me quería enterrar Hay científicos por ahí ¡Gracias! Bueno, está bien. Venga. Oleada 7. Vamos a ver. Zombies. A ver cómo os cuento. No os quiero en mi jardín. ¿Cómo os cuento esto? A ver. Ay, le quité la puerta. La puerta no me cura. No me cura. A nosotros van a matarnos estos. El girasola. A los vampiros. Ay, Dios mío. Cuento en tiempo sin la oleada de jarrones. Hacía muchísimo, muchísimo. Pero meses, eh. Que no me salía esta oleada de los jarrones. No me salió. 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 A ver si hago como gira solcito Esto es me cura La verdad es que este equipo Es un equipo con bastante aguante Cómete al allstar por favor Gracias Gente que los girasoles Se pueden autocurar atacando Y que yo me puedo curar comiendo Aparte por supuesto De la propia curación de los girasoles Muerte por cañón Se te acabo a ti y al ZM Hombre Venga Última oleada Perfecto Que venga un sensei Es bien porque tengo una misión De matar a un sensei Así que eso está genial O creo que la he cogido A ver Derrota a un jefe sensei Ah bueno Y también deciros Que me ha salido El sombrero legendario De los lanzaguisantes No me quería comer a este Ya os lo habréis imaginado Que me quería comer Al capitán Me tengo que ir de aquí Como sea Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí A ver si me puedo comer a alguien O si la girasola me cura Girasola Eso no es curación Esta si cura Vale Perfecto Este principio de oleada Ha estado horrible Yo me quería comer A alguno de los piratas No a este tío Tampoco me lo quería comer ahora Odio atacar jefes Con plantas carnívoras Que no corras Míralo Con huyendo Uy el sensei El sensei me interesa Bueno Bueno Pues aquí estaré Comiendo mal jefe Infinitas veces No me lo quiero comer Por dios Ya está bien No tú tampoco Te lo comas Carnívoro Tenemos que dejar De comérnoslo La gula nos matará Y ahí está Misión terminada Clases anticárate Vale Mua Mua Ay, ay, déjame ¿No me estaba pegando un pirata? Ah, pero está muy abajo Y nos da aquí, mis pesados Bueno, pues 18.826 monedas, está bastante bien Vamos a terminar el vídeo comprando un sobrecito de 40.000 Cosas de diamantes, de oro de diamantes, eso es horrible Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima